El gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, asistió hoy en la ciudad de Popayán a la instalación de la Mesa de Diálogo y Negociación y Comisión de Alto Nivel entre el Gobierno Nacional y la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo, MIA, espacio donde firmó el acta número uno que establece la ruta de trabajo para negociar los seis puntos del pliego de peticiones de la MIA. Es la primera reunión de organización de esta mesa acordada con el señor vicepresidente de la República, acordada una metodología de trabajo, lugares a donde se van a realizar las distintas reuniones y la posibilidad de que este movimiento participe directamente en el gran acuerdo nacional para el campo. Queremos decir que el campesinado cumplió con su palabra y estamos esperando que el Gobierno en esta reunión honre su palabra. En este espacio donde representantes del Gobierno Nacional y los voceros de la MIA reconocieron el papel de facilitadores de espacios de diálogo y concertación de los gobernadores de Nariño y Cauca, el mandatario nariñense insistió nuevamente en la implementación de proyectos de desarrollo rural alternativo para la sustitución de cultivos ilícitos, temática que será abordada durante la primera sesión de la mesa, programada para el próximo 26 de septiembre en la ciudad de Medellín. Ha sido fundamental, Raúl es un gobernador de un altísimo compromiso, no solamente con Nariño sino con el país. Hemos hecho con él toda una serie de actividades para hacer posible que esto que está hoy en Popayán iniciándose se realice. De manera que debemos mucho a la acción de Raúl Delgado como gobernador, el que hayamos podido ambientar en el país estos diálogos, propiciar que los campesinos vuelvan a sus lugares de trabajo y por supuesto consolidar aquí una estrategia de acción política del Estado en favor del campo y de los campesinos. El Consejo Departamental para la Gestión de Riesgo de Desastres realizó la activación de los protocolos de respuesta por el inicio de la segunda temporada de lluvias 2013, que inició el primero de septiembre y va hasta mediados de diciembre según el IDEAM. Recomendaciones frente al tema vial, frente a los usuarios de las vías, estar muy atentos a los boletines de policía de carreteras en vías nacionales, a los boletines de devinar en el caso de la concesionaria Pasto Aeropuerto, Pasto y Piales, en vías también que tiene la red Circunvalar, la vía Pasto-Besaco-La Unión, ellos están todos los días haciendo monitoreo con sus operarios en vía, informando si hay cierres, si hay pasos restringidos, es muy importante en tormenta eléctrica, en muy fuertes aguaceros que abstenerse de manejar y en general a la población, a la comunidad en general, de las zonas rurales, de los municipios, informarse de si su vivienda, su barrio, su sector está en una zona de riesgo y acogerse al plan de ese sector. Estar atentos a los informes técnicos, diarios y comunicados especiales que emita el IDEAN y el Consejo Departamental para la Gestión de Riesgos de Desastres. La página del IDEAN www.idean.gov.co, los links en la página, mano derecha abajo, encuentran unos links, la página es bastante amigable, ustedes pueden encontrar los links de pronósticos, estado del tiempo, de predicción climática a tres meses, estado del tiempo en las principales ciudades y ustedes pueden encontrar también la operatividad de los aeropuertos, en nuestro caso el San Luis y el Antonio Nariño. Teniendo en cuenta el comienzo de la temporada de lluvias, se hace la invitación a las autoridades y al público en general a redoblar la vigilancia de áreas inestables y en alta vulnerabilidad, a realizar las acciones necesarias para reducir los riesgos relacionados con inundaciones, deslizamientos y crecientes súbitas en el departamento. ¡Gracias! ¡Gracias!